Es una noche ordinaria, nada más Su ruido y su luz a ti me llevarán De nuevo el tiempo De los dos se frenó En ese cuarto Que en desorden se quedó Siguen iguales Pero al mirar atrás Tú y yo hemos crecido Un poco más Y detuviste La canción otra vez Que se repite Tanto que ya me cansé Jamás cambiaste Oye no cambies No te irás porque Tú sigues siendo igual Comenzamos a hablar Para disimular Que aquello entre los dos Era algo banal El reloj avanzó Y el tiempo siguió su curso Junto con nuestro respirar De a poco Es una noche ordinaria, nada más Su ruido y su luz a ti me llevarán A bailar Es una noche ordinaria, nada más Contigo quiero avanzar Tan produciente Tan produciente El color de tu piel Y tu sonrisa Tan hermosa como ayer Jamás cambiaste Oye no cambies No podré ser tu mañana Nunca más Ah, ah, ah Cada que te miro a ti Tu recuerdo vuelve a mí Un amor así Anhela un trago Caos en este salón Que detiene mi canción Quisiera estar de nuevo Junto a ti Y en una noche ordinaria, nada más Escucha mis latidos y te llevarán A bailar Es una noche ordinaria, nada más Ah, ah Contigo quiero avanzar A bailar Una noche larga Tan inesperada Puede que la música acabe pronto Quédate conmigo Quiero tu cariño Me dará igual si el mañana Llega o no Es una noche ordinaria, nada más Su ruido y su luz a ti me llevarán A bailar Es una noche ordinaria, nada más Ah, ah Ah, ah Amarme más Espero que me veas como a nadie más Aun si tropezamos, iremos juntos Es una noche ordinaria, nada más Contigo quiero avanzar ¡Gracias! A bailar